¿Dónde está? Vale, esta ha tardado más, ¿eh? Se ha metido antes al agua Lleva cuatro, ¿eh? Se mete antes al agua, el cabrón Este mod es como... Bien hecho O sea, está bien hecho en realidad ¿O qué? ¡Hala! ¿Lo he matado ya? Anda Pues este era más... Corre, 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 corre Bueno, no se ve las cinemáticas Pero se entiende Pues nada Bueno, eso En definitiva Que no os enfadéis por lo de Dalas Que es una tontería Que... Eso, que no os enfadéis Que todo sigue igual Muchas balas me están dando Balistic Vale, llegó el momento Voy a vender la pistola ¿Voy a vender la pistola o la TMP? No sé No, Big, no No vendan la TMP O las dos ¿Sabes qué te digo? Hostia No jodas No jodas Y la barca No hay barca ¿Qué tiene? Una... Es un mazo No llegas Te va a pegar Te va a matar Lo sabes Yo lo sé Tú lo sabes Sí Sí Eso es un... Es una cosa que hace daño Vale Pues... Pues... Pues nada Voy a usar la cegadora Un furostero Un furostero Eh Una pregunta Porque antes sí Y ahora no Sí Tic, 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 tic No No Antes como lo he matado Antes creo que tenía menos vida El de la llave tenía menos vida Pues no sé No sé ¿Qué está pasando? Este tiene que tener algo No, 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 no A él A mí no Estoy muerto A no sé Que... No Estaba muerto ya No estaba muerto Estaba de parranda También me habéis dicho en un vídeo Un usuario Que... ¿Vuelves a los dos meses? Así como si nada Perdona He subido varios vídeos Explicando, eh Y hablando Que no ha sido así Venir y pum Ya hay que decirlo todo, eh Pero, pero Vienes y... Y de repente Y sin darme un beso Y... Y esas cosas Pesado eres, tío ¿Cómo te mató? Pan 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 Hostia, 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 hostia Es que es muy peligroso Pero, tío Tengo verdadera curiosidad Por saber que misterio Se encierra El objeto Que me da este tipo Que tiene pinta De soltarme algo tocho, eh Porque me está costando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a darle con todo Un bolastero ¿Te cogí? Te cogí Hijo de puta, tío Lo dice como si lo fueran a matar No, 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 no Pero, tío Oyen ya, hostia Hijo de puta Las voces son De verdad Hijo de puta Hola Hola, nenes Oh ¿Y esto? Bueno Por lo menos no me ha costado tanto matarlo Pero ha sido un poco Como Solo eso Activamente la gente está muy sensible también Y con todos los comentarios Se ofende muy fácilmente Yo creía que Bien No sé ¿Y esto? Ah ¿Qué hay más? Vamos, lo voy a pisar por narices Parece que no va tan, tan rápido ¿O qué? Sí, va rápido, va rápido Corre ¡Hola! Que aquí no había nada Pues adiós Muerte Esto es Un poco Que me cago en todo, eh Do y por hecho Que atrás No se puede volver Vale 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 Y aquí no se puede guardar Pues es estupendo 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 chicos Vale, 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 vale No No, no funciona Hay popping No se puede guardar El stun Va como va Sí, popping Lo repito mil veces Popping es que Hay cosas en el mapa Pero no las ves Hasta que no las tienes en la cara El mapa se carga tan lentamente Que Que es increíble Y lo peor es que no puedo guardar Para Dejar esto hecho ya Para no tener que cargar el arma Para Es horrible Es asqueroso Son cosas que necesito Porque una granada y 20 De munición de Magnum Pues a ver quién desprecia eso Este pues normal Te vaya a saco por ti Ala tío Es increíble Se la suda Pues nada Este le va a caer una Una cegadora Quería guardármela Pero este le va a caer una cegadora Porque Madre mía Ay Que por culo Pero este mod Eso Plantea un nuevo reto Es un reto De verdad Porque igual con tu gel El reto era Pues eso Enemigos realmente difíciles Este ya te pone en trampas Y cosas Este es otro nivel La pistola la voy a vender Pero ya tío A ver Vale Hasta luego Ahora seguro que me va a hacer falta Porque hay Pues plagas Pero Hola 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 Aquí Aquí quién hay Pues uno ¿No? Anda Pues una granada Bien rica Hay uno Hay uno con motosierra Pero bueno Esos se quedan aquí Ahí abajo no llega ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? ¡Ole! ¡Socorro! Y me da Un pedazo de mierda Este Y arriba ¿Qué hay? Nada Qué raro Ahora me dais TMP Cling 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 Pues Pues nada ¿No tengo hueco? Nada Pues Muy bien Muy bien Muy bien Es lo que hay ¿Vale? ¡Ole! ¡Está vivo! ¡Es increíble! Esa es munición de escopeta Lo que brilla allí De pistola ¿Sabes? Anda la mierda Vaya Queda una de broken Bueno Ahí luego voy a volver Y aquí Uff Tío Y también Es que voy a vender Vamos La pistola Ahora mismo La vendo Había otro por ahí Aquí Estoy escuchando a otro Que está No sé Sigo sin poder Bueno Luego Luego recojo Más munición de escopeta Allá arriba ¿Qué coño? No me jodas Tío No me jodas ¿Dónde está? Lo estoy escuchando Estará ahí Esa moto Sierra doble Es inconfundible Bueno Pues está por ahí Mira Hola 30 balas Para este señor Sí Que le puedo Pegar con el cuchillo Y tal Pero vamos 30 balas Duras Vale Ahora aquí Habrá un checkpoint Si no Pues Esto hay que hacerlo Otra vez Y no quiero Tengo dos granadas Verdes Por si sale El que creo que va a salir Me parece Venga A ver Voy a matar Su Nosotros No 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 Gracias.